Yo soy Manuel Maravilla, estoy terminando la carrera de gestión ambiental. Estamos acá en la laguna La Paloma, que podemos ver que tiene poca agua, generalmente tiene bastante más agua. Si se puede ver para allá, estamos a 7, 8 kilómetros o 10 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Estamos cerca de la ciudad de Mendoza. Esta laguna, que son una serie de lagunas que están en la cuenca Leyes Tulumaya, eran una serie de lagunas relictuales de lo que fue la gran ciénaga de Bermejo de hace muchos años, hace más de 100 años. Estas son las últimas que están quedando, básicamente la laguna del Viborón, que está un poquito más al sur, esta la laguna La Paloma y la laguna de Soria. Es lo único que está quedando de esta cuenca. Esta cuenca, que es muy importante para la biodiversidad, sobre todo para las aves migratorias, se están viendo amenazadas. Es lo único que nos queda a nosotros, los mendocinos, de lo que es las lagunas de Guanacache. Esto forma parte de la cuenca de Guanacache. Y tenemos el problema de que se están degradando a un paso acelerado. Y hay que tener en cuenta que de las un poco más de 300 especies de aves que hay en Mendoza, cerca del 60% son aves de humedal. Digamos, desaparecen estas tres lagunas y probablemente la mitad de las especies de aves de Mendoza desaparecen. Por eso es muy importante protegerlas y hacer algo por estas lagunas. Esta laguna, como la laguna La Paloma, como la laguna El Vigorón, pertenecen al municipio de Maipú. Y un poquito más al norte, unos tres kilómetros más al norte, está la laguna de Soria, que ya pertenece al municipio de Lavalle. Desde el municipio de Lavalle se está empezando a tratar de ver, de recuperar o de preservar el humedal de la laguna de Soria, que es un gran reservorio de agua. Esta ventaja de estos humedales es que puede dejar de llover durante mucho tiempo, puede dejar de haber precipitaciones níveis, pero estos humedales van almacenando y soltando el agua muy lentamente. Son un gran reservorio de agua. La otra ventaja que tienen estos humedales son grandes depuradores de contaminantes. Combingamos que estas aguas en estos momentos se nutren con la mayoría excedentes de riesgo de agricultura. Y esas aguas de excedentes de riesgo de agricultura generalmente vienen cargadas con agroquímicos. Preservar esto no es solamente preservar el ambiente y las desmigratorias, sino también es preservar un poco la agricultura de Lavalle, que ya de por sí viene deprimida por la escasez de agua, que cada vez sabemos que las precipitaciones níveis son menores y los ríos cada vez traen menos agua. Entonces, la preservación de un humedal así es, en cierto modo, preservar el agua que tanto da falta hace en Mendoza. Y en estos momentos acá, estas lagunas se ven amenazadas, fundamentalmente esta de acá, de la Laguna de la Paloma, de acá en Maipú, porque están habiendo emprendimientos inmobiliarios que son clandestinos. De hecho, el ordenamiento territorial de Maipú no contempla urbanizaciones en esta zona. Esto está categorizado como zona agrícola. No está muy claro quién lo está haciendo o quién lo está permitiendo, pero están tratando de hacer un emprendimiento urbano y poner en peligro todo este ecosistema que es tan frágil. Estamos viendo acá en lo que es lo que queda de bosque de monte nativo, que se puede ver ahí, mucha zampa, jarilla, qué más, vidriera, algún que otro algarrobito. Y nos encontramos con esta intervención que han hecho, que es un gran movimiento de tierra que están haciendo. No sabemos de dónde viene, pero es realmente muy grande. Y van, no sabemos si es que están nivelando o qué, o están trayendo como depósito, dejando tierra acá. Y directamente sobre lo que es este monte. Ahí uno puede darse cuenta cómo van aplastando las plantas y cómo recientemente han seguido trabajando. Se pueden encontrar algunos escombros, así que evidentemente esto viene de alguna obra. Pero lo interesante o lo preocupante es la magnitud de esta gran intervención. Y más para el sur se puede ver una pequeña colina, que en realidad es una mancha como esta, pero mucho más grande. Bien al sur, y allá se ve, lo que parece que es un médano, es también una mancha parecida a esta, pero de mayores magnitudes. No sabemos cuál es el objetivo de esto. No sabemos si hay algún permiso, autorización o algún estudio para hacer esto. El tema es que se está haciendo un desastre. Esta parte del monte nativo, que tenemos llena de vegetación, y obviamente con su correspondiente fauna, está desapareciendo. ¿Qué está haciendo esto? No está, obviamente, teniendo ningún tipo de contemplación, a ver si está produciendo un daño o no, que obviamente es notorio la perturbación que están haciendo acá al ecosistema. A ver si podemos obtener respuestas de algún organismo, a ver qué es lo que se está haciendo, si hay algún estudio, o si hay algún plan para luego remediarlo. Lo que hay que hacer es proteger esto. Hay que trabajar de manera multidisciplinaria con muchos organismos, especialmente con el municipio de Maipú, para que condene este daño que se está haciendo acá en esta laguna, que es fundamental. Pero no va a alcanzar solo con protegerlo, hay que restaurarlo. Porque esto no solo tiene un valor ecológico, sino que también tiene un valor cultural. En toda esta zona, que era la cuenca de Bermejo, que era una gran cuenca de humedales, los bañados de Bermejo se llamaban, era donde mayor actividad tenían los huarpes. Entonces, esto es una cuestión cultural e histórica que también hay que preservar. Están un poco degradadas estas lagunas, pero todavía están funcionando ecosistémicamente. Entonces, no hay que perder tiempo con eso, hay que tratar de preservar este ambiente. Hay que ver la posibilidad de que irrigación aporte un caudal ecológico mínimo para mantener, aunque sea, agua en estos humedales.